buenas buenas hoy les traigo un nuevo vídeo hoy les mostraré cómo reparar el email de un zombie p1 este equipo a veces puede ser que no tenga señal porque el email está corrompido o está reportado aquí les mostraré cómo cambiar este es el equipo como pueden ver una zombie p1 utilizaremos maui meta 10.18 16 le damos a conectar conectamos el equipo apagado y con los drivers previamente instalado los drivers mtk y esperaremos unos segundos ya ha cargado lo primero que haremos es darle aquí arriba en el programa donde dice load debe cargar base de datos front target ya está cargado aquí tenemos varias opciones pero la que nos interesa es email download le damos a leer aquí vemos los emails que tiene nuestro equipo podemos cambiar cualquier número podemos cambiarlo todo en mi caso yo cambiaré uno solo y veremos que el set zoom cambia este número es calculado automáticamente le damos a write y luego le damos a read nuevamente para ver si nuestro cambio se efectuó ahora vamos a ver si funcionó ahora vamos a dar a desconectar el equipo se apagará y ahora vamos a ver si funcionó ahora vamos a dar a desconectar vamos a dar a desconectar y lo encenderemos nosotros vamos a esperar un minuto que el equipo suba y revisaremos el email ahora vamos a dar información a ver si el cambio se efectuó y luego vamos a dar a desconectar y ya tenemos que llegar a desconectar y luego a desconectar y aquí vamos a dar a desconectar ahora vamos a dar a desconectar a ver si el cambio se efectuó correctamente bueno está un poco difícil que se vea por aquí podemos ver que ya el cambio se hizo correctamente cambiamos un 8 y en terminar 0 bueno muchas gracias por quedarte aquí está el vídeo cualquier duda puede preguntarme o escribirme muy buenas